Yo sé, se terminó, nuestro amor divino Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro Que es un hombre sin nada más, sin un señor Con lágrimas, debe decir, debe gritar, debe sentir Es la verdad, no llegané, solo pensarlo No vi sé mai Chachachachá Chachachá 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 No no le gusta Chachachachá Lo vi sé mai ¡Gracias!